Gracias por ver el video Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un río Cuando me luce lo esperas Cuando menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto Y voy y termino Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me toco Por lo tanto atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños se han vivido Aunque ni sospechas cuando te nombré Yo Yo no me aguanto el destino Yo quiero un poco contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar Suspiro Como una señal de un destino No me canso, no me rindo No me doy por vencer Tengo una flor de bolsita Tengo una flor de bolsita Tengo una flor de bolsita Y terminó Y yo Yo no me aguanto el destino Yo me abanto el destino Yo quiero un contigo Juro que vale la pena Quiero esperar y esperar y esperar tu suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me voy por detenir, y este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré, y yo, yo no voy por detenir, yo quiero junto contigo. Si tú no llega adelante, quiero esperar y esperar y esperar tu suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me voy por detenir, y este silencio esconde demasiadas palabras. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar tu suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me voy por detenir. Gracias. 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 Gracias.